¡Hola! ¡Disfrutones! ¡Hola! Nos adentramos en la época medieval, en Calaceite, que es un pueblo precioso que está en la comarca del Matarraña, en Teruel. Es uno de los pueblos más bonitos de España. Os va a encantar el vídeo porque tiene muchísimo que ver. Calaceite es una gozada para pasearlo y para perderte en sus callejuelas. Como siempre, muy buena gastronomía, rutas de senderismo, un pueblecito aquí al lado también muy interesante. ¡No os lo perdáis! Se dice que Matarraña es tierra de íberos y es cierto, hay una red de poblados íberos que podréis ver. Os dejaremos en la web más información para que visitéis varias. Antes de llegar a Calaceite, os recomendamos que paráis en el poblado íbero de San Antonio. Todos estos poblados se establecieron entre el siglo VII y el I a.C. y normalmente se situaban en parajes naturales muy bonitos, los íberos no eran tontos, y además en cimas y en sitios elevados para tener una visión estratégica de toda la zona. El poblado de San Antonio está en el cerro de San Cristóbal, apenas a un kilómetro del centro urbano de Calaceite, y es bien de interés cultural. Tuvo su máximo apogeo en el siglo III a.C. y aquí podréis ver restos de viviendas, de albercas, y hay unas vistas espectaculares. Calaceite tuvo su máximo esplendor en el siglo XVIII, gracias a las oliveras y al aceite, que hoy en día sigue siendo uno de los productos más importantes que hay en esta zona. Calaceite era una villa totalmente amurallada, con lo cual algo que no os debéis perder y que es muy espectacular son sus portales o las puertas que daban acceso a esa villa medieval. Esta que tenemos aquí es el portal del Pilar. Como podéis ver, aquí es muy típico que en las puertas, en la parte de arriba, pues haya una capilla dedicada a cada una a un santo diferente. Hemos pasado también por el de San Roque y por el de San Juan. Esta es la Plaza de España, centro neurálgico de Calaceite. Aquí está el ayuntamiento, como podéis ver es renacentista, súper bonito, con esa planta baja porticada, y me ha hecho mucha gracia ese esquinazo de ahí. Ahora lo veréis, es muy curioso. Hay bastantes terrazas por aquí para tomar algo, para comer. Nos está encantando la calle Maella, apuntaosla bien, porque está un poquito escondida, pero es increíble, llena de palacetes, de casonas, muy chula. Es sin duda una de las más espectaculares de Calaceite y de las más señoriales. Está como dice José, palacios, casas nobiliarias, balcones. Increíble de bonitos. Por cierto, en el casco viejo hay varias casas rurales, que por la noche se debe dormir aquí, sin un ruido y muy agradables. Y esta de aquí es la Iglesia de la Asunción, uno de los mejores ejemplos de estilo barroco que hay en esta zona. El pueblo de Cretas no es conjunto histórico-artístico, pero os recomendamos que paréis. Es menos turístico que los otros, hay menos gente y, como veréis, tiene un casco medieval espectacular. Esa que tenemos aquí es la Iglesia de la Asunción del siglo XVI. Para construirla se utilizó parte de la muralla y se tuvo que derribar uno de los portales, uno de los accesos con los que se entraba la villa. Este es el portal de San Antonio de Padua. Ha sido renacentista, súper bonito, y hacia afuera están lo que llamaban las eras. En la zona de Labranza y hacia adentro el casco antiguo medieval, que se ha mantenido prácticamente igual que el primer día. Este es el portal de San Roque, que también fue hospital y capilla. Estuvo en funcionamiento el hospital desde el siglo XVI, cuando entró la peste y asoló estos pueblos, hasta bien entrado el siglo XIX, en el que no era tanto un hospital, sino un asilo y una hospedería para los pobres. Hemos pedido un café con hielo, que tengo sueño. Esto del disfrutonismo tiene sus exigencias. Pues sabes que estamos en la calle Mayor, que es una de las más bonitas de Creta, donde podemos ver un montón de casas señoriales. Estamos en la Plaza del Carmen, antiguamente llamada la Plaza de la Señoría, y la que era la principal en la época medieval. Aquí era donde se encontraba la Casa Castillo del Deume, que el Deume es el diezmo, es decir, que aquí era donde se recaudaban los diezmos de la región. Esta que tenemos aquí es una de las casas más bonitas de Creta, es la Casa Turul. Los Turul fue una familia muy importante aquí, ellos eran constructores de órganos de iglesias, hicieron mucho dinerito y por eso edificaron algunas de las casas, de los palacios más bonitos de esta villa. Y esta es la Plaza de España, de Creta, rodeada de casas súper bonitas, que es donde está el ayuntamiento. En medio de la plaza tenemos un monumento en piedra, en la parte de arriba podéis ver el escudo de la villa, pero el uso que tenía era como rollo de justicia en la época medieval, es decir, que aquí se traían los reos para justiciarlos. Reos que además no tenían que hacer un camino muy largo para llegar hasta el rollo, porque aquí detrás, en ese edificio, es donde tenemos las cárceles medievales, que eran tipo pozo, es decir, pues que, bueno, echarte al pozo, pues en este caso era literal. Ya sabéis que las cárceles medievales es algo muy, muy, muy típico de toda esta zona de los pueblos del Matarraña y que en la mayor parte de los ayuntamientos podéis visitarlas. Entre cretas y calaceite tenéis la ruta de los túmulos funerarios. Es una ruta bastante sencilla, es llana, es como de unos 6 kilómetros y es lineal, y en ella podréis ir viendo monumentos funerarios que hicieron los síberos entre los siglos VII y VI a.C. En estos monumentos, aparte de guardar las cenizas de los difuntos, se les acompañaba también con recuerdos y con sus objetos más preciados. En esta ruta también disfrutaréis de algunos olivos centenarios como este que tenéis detrás de mí. Más de 700 años tiene el abuelillo y mirad cómo está de lustroso y de bonito. Esta variedad de olivo da una aceituna que se llama empeltre. Bueno, pues para finalizar este día tan bonito y tan cansado, nos hemos merecido una buena cena. Estamos en La Fresneda, en otra villa de esta zona que es conjunto histórico-artístico, pero eso lo veréis en otro vídeo, en el vídeo de BCIT. No os lo perdáis. El caso es que hemos venido aquí esta noche para cenar en un restaurante que se llama El Convent 1613. El Convent es un hotel-restaurante, como casi todos los restaurantes buenos que hay en la zona de Matarraña están dentro de un hotel. Debe ser súper tranquilito por la noche porque está un poquito alejado del casco antiguo. Está ubicado en una antigua iglesia del siglo XVII, con lo cual tiene que ser también muy especial. Y aquí le da muchísimo valor al producto de temporada y también, como no, a los productos locales. Las opciones que tenemos es menú corto o largo. Es verdad que en otras temporadas también tienen la opción de carta, pero en este caso están justo reformulándola para la siguiente. Y entonces la opción que hay es de menús, pero está muy bien y además muy bien de precio. Ya lo veréis en la web. Como venimos a cenar, pues vamos a seleccionar el menú corto, que es un poco más ligerito, aunque ya veréis que vamos a tomar un montón de platos ricos y que además sepáis que ese menú de gustación lo cambia muy a menudo porque ya os hemos dicho que aquí lo que trabaja muy bien es el producto de temporada. Nos ha encantado ver en la carta que tenían Fagus. Es de Campo de Borja, es una denominación de origen de Aragón, es 100% garnacha y nos encanta. Es un clásico que siempre tenemos en casa y nos ha gustado para esta cenita. ¡Ay, qué bien hemos cenado en el convent! Hace un poquito de frío y fíjate que estamos a primeros de mayo, pero aquí venir en julio y agosto tiene que ser una pasada tomarse una copita aquí en esta terraza. Si vuestros pueblos tienen esta cultura, estas tradiciones, este casco histórico tan bonito, nos mandáis un mail a viajandonuestroair arroba gmail.com y prometemos ir. Todas las fotos de estos pueblos tan bonitos como el que os enseñamos en el vídeo, Calaceite, Cretas, las estaremos colgando en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Y nada más, disfrutones, que nos despedimos de vosotros hasta la siguiente escapada de... Viajando a nuestro aire. ¡Adiós! ¡Adiós!